En estos momentos no es a los europeos a los que nos toca hablar, es a los africanos y muy especialmente a los miembros de la CDAO que lo han hecho. Ellos han puesto encima de la mesa unas sanciones y eventualmente, pero no estamos ahí en estos momentos, y además lo tendrán que decidir ellos. Nosotros no vamos a hablar en nombre de la CDAO y de África Occidental. Serán ellos los que tendrán que decidir si esas sanciones no son efectivas. Si no, se vuelve a lo que sí claramente pide desde el primer momento España y hemos solicitado públicamente, que es la liberación del presidente Bazoum y de toda su familia y el restablecimiento de los cauces constitucionales y democráticos en Níger. Serán ellos los que tengan que decir los pasos a seguir. Y, por supuesto, lo que sí le puedo decir es que España apoya claramente al presidente Bazoum, que es el presidente democráticamente elegido, que exige su liberación inmediata tanto de él como de su familia y que, tal y como anunciamos, la cooperación bilateral al desarrollo con Níger no se retomará mientras no se vuelvan los cauces constitucionales. Y también, desde luego, apoyamos todas las decisiones de la CDAO y también apoyaremos las futuras decisiones que puedan tomar al respecto. Pero este es un caso claro en que tiene que haber soluciones africanas para un problema africano.